Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nos encontramos nuevamente aquí en el C de la Nuevo Tiempo. Este es el lugar donde creer en sus profetas se desarrolla cada día. Pero más que simplemente el ambiente, en realidad la base fundamental de nuestra conversación, de nuestra reflexión se encuentra en las Sagradas Escrituras y también en los libros del Espíritu de profecía. Lo que nosotros conocemos como el Espíritu de profecía son los consejos de Dios que el Señor otorgó a su iglesia por medio de Elena White quien recibió la misma inspiración que los profetas de las Sagradas Escrituras y ellas no aportan algo extra sino que nos ayudan a entender, a clarificar y de manera específica a ampliar los consejos basados en la Palabra de Dios. Para este estudio, cada día tenemos la presencia del Pastor Bruno Razo. Conocen ustedes, líder de la División Sudamericana y por supuesto siempre es muy grato compartir con él, con ustedes y también con el Pastor. Muchas gracias Eber, un saludo cordial para ti y también para todos nuestros amigos y nuestros hermanos. Pastor, hemos estado mirando, ahora ya hemos llegado hace unos días al Libro de los Jueces. Entonces, Josué ya había pasado al descanso y vinieron otro tipo de líderes. Eran líderes más locales en algunos casos, con menor tiempo de ejercer sus funciones de liderazgo. Pero había un fenómeno. Dios levantaba un líder, durante el tiempo de ese líder el pueblo de Dios volvía al Señor, era fiel, pero luego que moría ese líder, ¿qué sucedía? Parecía que no había ningún tipo de restricción, abandonaban a Dios y Dios permitía que los pueblos vecinos los subyugaran, los dominaran. Y muchas veces esa pesada carga era una opresión. Ahora vemos en el capítulo 4 de Jueces que el pueblo de Israel había pasado por 20 años de opresión bajo reyes cananeos. Y bueno, ¿qué hizo el Señor una vez más para poder ayudarlos? ¿Qué nos dice el Espíritu de profecía? Voy a leer una declaración de Elena de Juay que dice así, contesta tu pregunta en el libro Hijas de Dios. Durante 20 años los israelitas gimieron bajo el yugo opresor. Entonces se volvieron de su idolatría y con humildad y arrepentimiento clamaron a Dios por su liberación. Y no clamaron en vano. En este tiempo moraba en Israel una ilustre mujer conocida por su piedad. Se llamaba Débora y Dios eligió liberar a su pueblo mediante ella. Era conocida como profetiza y en ausencia de los magistrados regulares la gente iba a ella para buscar consejo y justicia. Dios utiliza el ministerio y los servicios de una mujer para aconsejar, para administrar justicia y aún también para liberar. No era cualquier mujer, era una mujer piadosa, era una mujer fiel. Pero Dios utiliza a una mujer en un tiempo que culturalmente la mujer no ejercía ese tipo de liderazgo. Pero Dios es el que cuenta con todos, es el que no discrimina y el que puede usar a todos en la medida que piadosamente se coloquen en sus manos. Porque obviamente no es el sexo el que me hace ser un instrumento de Dios ni tampoco es mi título, ni mi cargo, ni mi función, sino mi actitud de entrega, de confianza y de dependencia en el Señor. Y entonces el Señor sin discriminación utiliza a todos en la medida que éstos de manera disponible y humilde se coloquen en sus manos. Qué bueno esto, Pastor. Quiere decir que Dios no elige solamente a los hombres, no elige solamente a los sacerdotes, no elige solamente a los más dotados. El Señor está eligiendo, mencionó usted a alguien que era conocida por su piedad. Era una mujer piadosa. Es decir, que reunía ciertas características espirituales para liderar a su pueblo. Claro. O sea, la principal característica, o sea, tiene que haber conocimientos técnicos en el ejercicio del liderazgo. Pero si esos conocimientos técnicos no están antecedidos por una vida espiritual, mi liderazgo no va a tener el efecto que tendría si es el resultado de una comunión, de un compañerismo con Dios. O sea, el que empieza el día de rodillas se mantiene durante el día de pie. El que está con Dios, la gente nota que estamos en la presencia del Señor. Y eso es lo que hace más relevante nuestro consejo, o nuestra administración, o nuestro foco, nuestra línea de conducta, de comportamiento, de acción. Ahora, Débora no actuó sola. Ella era una mujer reconocida porque daba consejos. Justamente ella era una mujer que tenía el espíritu de profecía. Y la gente iba y pedía consejos. Pero mencionó también algo interesante. No tenía, tal vez, las cualidades técnicas para llegar a ser una generala, por así decirlo. Pero había un hombre llamado Barak, que era un hombre valiente, reconocido, que era un general del ejército israelita, pero como que él no se sentía, digamos, tan capacitado para enfrentar solo a los enemigos. Entonces, Débora le dice, está bien, vamos a hacer una combinación. ¿Y cómo favoreció esa combinación Dios de liderazgo entre Débora y Barak? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía? Antes de leer una declaración de Elena de Juárez, quiero decirte, la Biblia dice que Dios distribuye los dones como Él quiere. O sea, yo no podría dirigir un coro. Y tampoco podría cantar un solo. ¿Puedo cantar un solo? Solo. Estoy solo. Dios distribuye los dones como Él quiere. Lo importante es que cada uno use el don que ha recibido de parte de Dios para alabar a Dios y para servir al prójimo. Y lo otro importante es que entendamos que entre en conjunto nos combinamos. Elena de Juárez dice que Dios distribuye todos los dones en su iglesia. Yo no tengo todos los dones. Tú tampoco. Pero en la iglesia están todos los dones. Entonces, si trabajamos en equipo, tenemos todos los dones para cumplir la misión que Dios ha dado. Y ahora leo entonces la declaración del libro Hijas de Dios que dice, animado por las palabras de Débora, de que el día de una victoria señalada había llegado, Barak dirigió su ejército hacia la llanura y cargó con bravura sobre el enemigo. El dios de la batalla peleó por Israel y ni la habilidad guerrera, ni la superioridad numérica, ni las mejores armas pudieron resistirle. Las huestes de Císara entraron en pánico y aterrorizados solamente buscaban cómo escapar. Un gran número fue muerto y la fuerza del ejército invasor fue destruida. Los israelitas actuaron con fervor y coraje, pero únicamente Dios podía haber desarticulado al enemigo. La victoria debía atribuirse solo a él. Entonces, ahí viene, ¿no? ¿Por quién ganaron? ¿Por el ánimo y por el liderazgo de Débora? ¿Por quién ganaron? ¿Por las armas, por los números, por la estrategia? ¿Por quién ganaron? ¿Por el valor, por el esfuerzo, por el espíritu arriesgado de Barak? ¿Por quién ganaron? Por el Señor. Entonces, este cuadro se repite vez tras vez en la Biblia. Cambian los nombres, cambian las escenas, cambian los lugares. Amigos, el problema del ser humano ha sido y es siempre el mismo. Es nuestra independencia, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia. Pero miren, somos tan expertos que cuando estamos muy apretados, buscamos a Dios. Cuando las cosas se resuelven, nos olvidamos de Dios y otra vez nos volvemos a acordar cuando estamos en una situación difícil. Por eso yo siempre digo que algunos hacen de Dios un diccionario que solo consulta cuando no saben escribir una palabra o una rueda de auxilio que solo usan cuando la otra se echó a perder. Y Dios no es para tomarlo como una aspirina de vez en cuando, cuando me duele una cabeza. Dios es para mantener una comunión viva y permanente con Él todos los días, siempre. Dependiendo de Él, la victoria es posible. Y cuando la victoria, o sea, yo tengo que depender antes de Él para salir a luchar en su nombre. Pero tengo que seguir dependiendo de Él después de la victoria para atribuirle a Él la gloria y los resultados de la victoria. Eso que nos ha dicho es sumamente importante. Antes y después, ¿no? El antes vino con Débora, la conexión con Dios. El después vino con Barak y su fortaleza. Pero en realidad esa combinación más la bendición de Dios, entonces se pudo conseguir la victoria. Ese es el secreto. Amigos, estamos aquí para meditar en esto que es tan importante. Recibimos un consejo también y enseguida retornamos. Hola, ¿quieres escuchar una cita acerca de la música? Así como los israelitas cuando andaban por el desierto alegraron su camino con la música del canto sagrado, Dios invita a sus hijos de hoy a alegrar por el mismo medio su vida de peregrinaje. Pocos medios hay más eficaces para grabar sus palabras en la memoria que el de repetirlas mediante el canto. Y esa clase de canto tiene un poder maravilloso. Esta cita puedes encontrarla en este libro hermoso, La Música, escrito por Elena G. de White. Te invito a que sea parte de tu biblioteca personal ingresando a la página www.aces.com.ar También puedes hacerlo descargando la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos amigos para recibir el consejo final y también la motivación a través de la oración. Quería animarlos e invitarlos, sugerirles respetuosamente a ser la mejor sociedad. La sociedad con el Dios que todo lo puede. La sociedad con la criatura que reconoce que en todo necesita depender del Todopoderoso. Ahora vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones y por tus promesas. Nos colocamos en tus manos para vivir, para actuar, para movernos juntos contigo. Amparados por tu gracia y por tu misericordia y dirigidos por tu espíritu. Nada merecemos, pero agradecidos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido una nueva oportunidad, un nuevo capítulo, una nueva reflexión. El día de mañana tenemos un encuentro y lo esperamos siempre con mucha expectativa porque sabemos que necesitamos creer en sus profetas. Hasta entonces. Amén. 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 Gracias por ver el video.